Bueno, para mí la clave va a ser seguir haciendo el trabajo que he venido haciendo hasta el día de hoy. Yo creo que eso es lo que me ha puesto ahorita como titular. Obviamente las decisiones del entrenador ya quedan fuera de mi alcance, pero en lo que en mí está es hacer ese trabajo de día a día como lo que he venido haciendo. Bueno, evidentemente sabemos que León es uno de los rivales más complicados del torneo, pero pues nosotros tenemos que estar enfocados en lo que vamos a hacer nosotros y evidentemente, como lo dices, nos cuestan de repente los equipos que vienen a entusiasmo el juego y León sabemos que es un equipo que le gusta jugar al igual que nosotros, entonces va a ser un partido realmente de fútbol. Sí, yo creo que a final de cuentas León sí empezó mal, pero alrededor de estos años se ha venido haciendo las cosas muy bien, sabemos la calidad de jugadores que tiene y bueno, yo creo que los tres partidos que nos tocan enfrentar esta semana, lo que fue Santos, lo que va a ser León y el que sigue, que es Monterrey, van a ser una prueba para nosotros para saber en qué estamos parados y demostrar que estamos listos para enfrentar a cualquier equipo. Bueno, yo creo que evidentemente el que regresen los seleccionados son jugadores de una excelente calidad, evidentemente eso nos acerca a estar en nuestro mejor nivel y eso se busca todos los días, a pesar cuando no estuvieron ellos, creo que los compañeros que estaban aquí supieron responder y hacer las cosas bien, entonces ahora con la llegada de ellos va a ser mucho mejor y esperemos alcanzar el nivel máximo lo más pronto posible. Bueno, mi mentalidad ha sido muy positiva, muy fuerte, siempre enfocándola a rescatar lo mejor en cada uno de los entrenamientos, de los partidos y obviamente al saber que tengo frente a un jugador de gran calidad y de gran experiencia como lo es Miguel, eso a mí me ayuda a querer sacar siempre mi mejor versión y a estar preparado siempre para lo que sigue. Aquí da igual si sea Ponce, si sea yo, aquí lo más importante es el equipo y el que esté mejor es el que va a estar jugando. Bueno, yo creo, como lo comenté, obviamente la calidad de ellos y sobre todo yo creo que nos suma confianza tener el plantel completo, yo creo que es lo que rescato, que no hay como estar un plantel de todos los jugadores porque evidentemente nos faltaban ellos y ahora a su regreso pues ya encuentras toda la calidad, todo el plantel completo, los compañeros, todo y eso hace que el equipo funcione mejor durante la semana y evidentemente pues en el partido también. Bueno, como lo comenté anteriormente, para mí es de los equipos de mayor calidad que con esos jugadores que tienen son grandes jugadores, pero bueno, también al igual que nosotros, también tenemos ahí en la parte ofensiva grandes jugadores como lo es Alexis Vega, como tenemos Antuna, como tenemos a Carlos Cisneros, también tenemos con qué hacer cosas y pues ahora sí que no solamente nosotros de estar preocupados, yo creo que también ellos tendrían ahí por qué preocuparse o por qué responsabilizarse. Bueno, yo creo que el rol de cada uno siempre debe de ser de protagonistas a final de cuentas por el club en el que estamos, aquí todos tenemos que ser líderes, da igual la edad que se tenga, obviamente tenemos esa ayuda de la gente de experiencia como es Oribe, como es el Chapo, como es el Cone, como es Siram, obviamente esa parte nos ayuda, te digo, y yo creo que aquí no va a haber solamente un Salvador, es un equipo, a final de cuentas es un deporte de grupo en el que todos tenemos que sacar, pues ahora sí que al equipo adelante. Bueno, la verdad siento que me encuentro en un muy buen nivel, así me siento y así lo creo, pero evidentemente siempre hay algo por mejorar, siempre hay algo por crecer, algo por mejorar y pues es muy difícil que un jugador alcance su mejor versión, ahora sí que cada uno siempre busca estar mejor y obviamente eso es uno de mis propósitos, brindarles esa confianza también al cuerpo técnico, regresarles un poquito de la confianza de lo que ellos me están dando. Bueno, yo creo que no llega tarde, al contrario, para mí llega en el momento en el que tenía que llegar, Johan lo venía buscando, la verdad me alegro mucho por él, es un excelente jugador, un gran compañero, un gran amigo y yo sé que le va a ir muy bien, lo merece y yo sé que aprovechó la oportunidad ahora al estar ahí en Olímpicos, que fue ponerse ahora sí que en la pantalla grande, entonces ahora desearle lo mejor y que le vaya muy bien allá en lo que sigue.